Florcita, dígale el link, qué bonitos colores tienes Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones Florcita, dígale el link, qué parecido es nuestra suerte Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte Florcita, dígale el link, qué nos sirve la hermosura Si se han de marchitar mañana, tus flores en mi sepultura Florcita, dígale el link, qué bonitos colores tienes Qué bonitos colores, qué bonitos colores tienes Florcita, dígale el link, qué parecido es nuestra suerte Si se han de marchitar mañana, tus flores en mi sepultura Florcita, dígale el link, qué bonitos colores 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 Florcita, dígale el link, qué bonitos colores